Tengo una gran obsesión, que da alegría siempre a mi corazón Una manía noche y día, hablando de un corazón Y al hacer una eres tu gran amor Yo no voy a hacer un saludo, y soy el pueblo porque el pueblo es tu mejor Tengo cien años, y no sé si no es posible, no hables enamorado Y no te la voy a subir, y no te la voy a subir Siento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delirar